Bueno, seguimos en OVM Radio La Primera, hoy estamos en un segmento para ayudar a la comunidad, me encuentro con Carolina y con Javier de Total Claims Adjusting, cuéntenos de qué se trata esta compañía y cómo ustedes ayudan a las personas en el sur de la Florida. Gracias Tatiana, Total Claims Adjusting es una compañía de tasación pública, ha sido establecida en la Florida por más de 11 años, lo que hacemos nosotros es ayudar a los dueños de casa a hacer las reclamaciones en contra de las compañías de seguro. Los dueños de casa generalmente cuando tienen daños en la propiedad no saben qué hacer, no saben si repararla, no saben si no repararla y no saben si tienen la cobertura necesaria para que la compañía de seguro les pague por esos daños. Porque es que no es fácil bregar con compañías de seguros y por la desinformación y la falta de conocimientos pues se pueden cometer errores que afecten al dueño de la propiedad. Y estamos en un estado donde hay huracanes y por lo mismo hay inundaciones, ¿cuáles son los daños más recurrentes que existen en el sur de la Florida a nivel de propiedades? Sí, bueno, muchas infiltraciones de agua, de hecho la gente dice ahí no una manchita y la dejan ahí, y la dejan ahí, eso va creciendo y va creciendo o le echan clorox y piensan que simplemente con ignorar o pintar por encima eso vuelve y sale, hay que hacer un tratamiento especial y es bueno mirar la póliza que tienes, si la compañía es una compañía respetable, tiene las coberturas adecuadas, mucha gente no sabe qué coberturas tienen o tienen muchas cláusulas cuando hacen sus renovaciones o tienen miedo de hacer un reclamo porque piensan que les van a negar la renovación o les va a subir al momento de renovar y esa mala información es la que nosotros queremos servir a la comunidad, a todo el sur de la Florida, llevamos más de 11 años sirviéndole a la comunidad en esta área y estamos aquí para decirles no están solos, si tienen algún daño en su casa llámenos, nuestro teléfono es el 786-406-0434 y vamos a las propiedades totalmente gratis, les hacemos una inspección, miramos su póliza, si la póliza está vigente o tiene alguna cláusula, les dejamos saber este tipo de información que necesitan para el momento de hacer algún reclamo en contra del seguro. Es decir, ustedes son los intermediarios antes de llegar a ese proceso. Sí, efectivamente, nosotros lo que hacemos es reunir la información, revisar que tengas la cobertura necesaria, realizar un estimado y negociar con la compañía de seguro para recuperar el dinero, así puedes tú reparar tu propiedad adecuadamente. Ese es básicamente nuestro trabajo, pero Total Claims ofrece un servicio adicional que es educar a la comunidad. Nos gusta muchísimo que nos llamen para ir a las casas, revisar la póliza y hacer una inspección, lo cual es completamente gratis, para establecer si la compañía de seguro te debe o no te dé dinero o cualquier tipo de daño que tengas en la propiedad. ¿Y el dinero de los servicios de ustedes sale del cliente o de la compañía de seguro de ese proceso? Nosotros trabajamos 100% bajo contingencia, que significa que si nosotros no recuperamos dinero de la compañía de seguro, el cliente no nos debe dinero. Cobramos un porcentaje de lo que recuperemos de la compañía de seguro. Generalmente, por nuestra experiencia, se absorbe el deducible, nos paga y queda suficiente dinero para que el cliente pueda reparar la propiedad. Claro, entonces es una gran ayuda, pero creo que las personas no saben de esto, ¿no? Directamente negocian. ¿Cuál es el mayor problema para finalizar que se encuentre a un dueño de propiedad cuando tiene una situación con su casa? Bueno, las compañías de seguro tienen sus propios public adjusters y ellos mandan a sus propios public adjusters para mirar y asesorar el daño. Entonces, nosotros, así como ellos trabajan para las compañías de seguro, nosotros trabajamos para el bienestar de no solamente el dueño de casa, el dueño de negocio, también hay inundaciones, muchas inundaciones aquí en el Sol de la Florida, pierden sus muebles, pierden todo lo que estén vendiendo. En estos días fuimos, estábamos en un furniture store y se le estaba entrando toda el agua y estaba bañando todos los muebles que tenía en su showroom. Gracias a Dios estamos ahí, pudimos asesorarlo, pudimos ayudarlo. Si eres parte de una asociación también, podemos asesorarte, edificios, que cuesta muchísimo. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudar al dueño de casa, edificio o asociación a hacer un reclamo, asesorarlos, ayudarlos y a caminar con ellos este proceso que a veces es tan confuso y mucha gente tiene mucho miedo de hacerlo o simplemente es falta de conocimiento y queremos ayudarles, queremos de verdad que nos llamen. Otra vez, nuestro teléfono es el 786-406-0434. Pues ya saben dónde los pueden encontrar, toda asesoría que necesiten en el área de la propiedad y estas situaciones que se presentan con los seguros, pues los pueden llamar para que ellos puedan ayudarle a solucionar el caso suyo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias a ti, muchas bendiciones. Amén. Gracias. Gracias.